A los bosques A llorar en mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho? Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás ¡Gracias!